Y los mejores recuerdos, además que tenía 17 años, toda una vida por adelante y por un irresponsable que le hace quitar toda la vida y dejando dos criaturas, dos criaturas, de dos años y un mes y dos semanas. Un daño irreparable, ¿no? Irreparable, totalmente. La familia, digo, entre tanto dolor, impotencia, bronca, digo, ¿ustedes han pensado en cómo va a seguir todo esto después de todo lo que ha pasado? Sí, de todos modos ya están trabajando con los abogados que he puesto y confío, confío en la justicia porque del primer día, del minuto uno que han sucedido los hechos, he recibido yo el apoyo del gobierno de la provincia y se han puesto a disposición nuestra. Y está latente todo porque a la brevedad se han puesto a trabajar. ¿Ustedes son una familia grande, digo? Muy numerosa, muy numerosa. ¿Todos están, obviamente, detrás de esta situación? Todos estamos aquí detrás de la situación. Ahora, digo, ¿cómo sigue, digo, con los nenes de ella? ¿Han hablado algo? ¿Cómo se va a acomodar todo después de esta situación? Bueno, mi prima se va a hacer cargo de los chiquitos de ella. Se va a hacer cargo, imagínate, dos años uno. Y la otra tiene un año y dos semanas. ¿Hacía mucho que la habías visto a ella por última vez? No, todos los días la veía. ¿Todos los días? ¿O vivís cerca de la casa de ella? Sí, sí, a la vuelta de la casa de ella. ¿Y cuándo fue la última vez que la viste? El viernes a la noche. El viernes a la noche. ¿Estaba todo normal? Pero todo de día, todo normal. ¿En relación a esta situación, a esta denuncia que había de un robo? ¿Ustedes saben algo? ¿Tienen idea? Bueno, son varios comentarios. Hay varios comentarios. De un robo, después se hablaba de un disturbio que había. Pero en realidad la verdad es que han denunciado un robo de un vecino, de lo cual ellos han ido a querer ingresar a la casa. Y como no tenían autorización, no los han dejado. Y bueno, han actuado de la forma que han actuado. De una manera totalmente irresponsable. Acá se dijo que se va a seguir hasta las últimas consecuencias. Ese es el compromiso del gobernador. Yo confío plenamente. Y me lo ha demostrado. Me lo ha demostrado porque apenas él ha tomado conocimiento, se han hecho las cosas. Y lo he vivido en carnes propias, por eso lo dije. Por el minuto uno, he recibido respuesta. Y hasta el momento sigue recibiendo respuesta. Gracias. 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 Gracias.